Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Aysén. Sí, sí. Sí he comprado. Sí, una vez yo quería comprar un detectar de metales y lo mandé a encargar, me dijeron que deposite la plata en una cuenta X y nunca pasó nada, íbamos pagándonos. Sí, hemos hecho una compra de un juego de camisetas con mi equipo y resulta que no está fácil. Hasta el momento no he sufrido ninguno. ¿Por qué? Porque siempre me aseguro de que al momento de ingresar las contraseñas, la página web sea un lugar seguro. Bienvenidos a una nueva cápsula informativa Derechos del Consumidor. Como vimos en la encuesta, ya los chilenos estamos comenzando a utilizar internet para hacer distintas transacciones comerciales, pero poco informados estamos respecto de delitos informáticos que lamentablemente son cada vez más comunes. Para conversar un poquito más sobre este tema, estamos junto al subprefecto Cristian Maldonado de la Policía de Investigaciones, quien es jefe de la Unidad de Delitos Económicos de la PDI y que nos va a explicar un poquito más sobre este tema. Bienvenido, subprefecto. Al comprar en el ciberespacio, ¿en qué tenemos que fijarnos para entender o saber que estamos frente a un delito informático? Bueno, antes que todo, pese a que me presentaste, pero quiero dar las gracias también por este espacio para poder entregar información a la comunidad y que sirva para tomar algunos hábitos de resguardo respecto a estas figuras. Y como bien lo decías también, los chilenos hemos, en el último tiempo, con el avance tecnológico, hacemos uso de todas estas herramientas para poder facilitarnos la vida. Y dentro de eso está utilizando nuestras cotidianidades, pagos de cuentas, qué sé yo. Tenemos un montón de, en los celulares, tenemos el acceso a la tecnología en todas partes. Así que, bueno, eso también le ha generado un campo nuevo a la delincuencia para poder desarrollar algunas actividades que van con lo ilícito, derechamente. Y aquí, por ejemplo, me tomé la molestia de hacer un punteo con algunas de las situaciones que nos afectan acá, sobre todo a la ciudad de Coyaique. En Coyaique tenemos ciertos delitos en alza respecto de la área económica y sobre todo cibernética. Alrededor de un 30% en alza en comparación al año pasado, sobre todo en el uso fraudulento de tarjetas de crédito y débito. Y en ese caso, por ejemplo, cuando compremos en el ciberespacio a través de estas plataformas, es importante, por ejemplo, no utilizar buscadores muchas veces de estas páginas que ofrecen. Sino que hacerlo directamente a través del nombre de la entidad bancaria, del retail y no utilizar links o intermediarios para poder acceder a ellos. Ese es un punto más o menos relevante porque en algunos casos pueden ser utilizados para ofrecernos un link o algún enlace que nos puede llevar a capturar nuestros datos de tarjetas o individualización, cedulantidad, nombres y poder utilizarlos posteriormente con otras finalidades. Superfecto. Pero hay tips en los que uno pueda fijarse que nos dan alertas respecto de páginas fraudulentas. Sí, por ejemplo, en algunos casos las páginas fraudulentas no te solicitan información o no te ofrecen información en detalle respecto de las mismas. Puede aparecer firmando una persona donde tiene un nombre que no parece completo, puede aparecer también un enlace con una página web que ustedes la pueden chequear antes, la persona que está interesada puede chequearla antes y verificar si la página existe. Verificar a través de los mismos buscadores si el nombre de la persona está relacionado con alguna denuncia anterior, algún reclamo por algún fraude o alguna estafa o engaño. La página en sí está en algunos casos muy bien diseñada y por lo tanto a simple vista no tiene mucha diferencia con una página genuina. Entonces, por lo tanto, es a través de estos enlaces en que se puede generar la entrega o la proporción de información a través del mismo usuario de sus datos para que sean mal utilizados por hackeadores. ¿Cuándo tengo que dudar derechamente que una transacción está siendo mal versada? Generalmente se puede dudar cuando hay un ofrecimiento en plataforma, por ejemplo. Tenemos varios casos de denuncia acá en la región. Tenemos, por ejemplo, la utilización de la página yapo.cl. Voy a entregar ese nombre. Nosotros habíamos conversado también con gente de Yapo a través de solicitar la información respecto de situaciones puntuales. Pero, si bien es cierto, hay gente que utiliza esta plataforma para ofrecer productos que no existen y solicitar los pagos de dinero a través de transferencias electrónicas. Bueno, aquí tenemos que poner atención o parar las antenas cuando hay una oferta muy magnética y atractiva respecto del producto. Ya sea muy barato o tiene condiciones técnicas o tiene condiciones que la hacen muy atractiva para el oferente. Que se yo, si es un vehículo que está en muy buenas condiciones, tiene un bajo kilometraje y un precio bajo. Llama la atención de inmediato. Y ahí también me voy a otra área que también está muy masificada, que es la compra y venta a través de páginas como Facebook. Exactamente. El Facebook es la otra plataforma que es una red social, sin embargo, pero mucha gente lo ocupa también para comprar y vender y ofrecer servicios, bienes y servicios. Y también, en estos casos, en Facebook, usted puede verificar si el nombre del oferente o la persona efectivamente tiene anteriormente algún reclamo o alguna situación que haga desconfiar del ofrecimiento que está haciendo en ese minuto. Su prefecto, nos vimos involucrados en una estafa. Hablemos de Facebook o alguna otra plataforma en Internet. ¿Qué tenemos que hacer? Ya, levantar el máximo antecedente de la página donde ustedes hicieron el contacto, primeramente. A nosotros nos interesa de sobremanera, por ejemplo, utilizar los datos que aparecen en la línea de URL, el origen de la página, a través de los datos de contacto de la persona que ofreció el producto, algún número de cuenta que tiene que haberle entregado a la víctima, así como también algún número de seguridad o contacto telefónico. Esos datos nos permiten a nosotros, en el futuro, poder solicitarle a las fuentes respectivas la información que nos permite individualizar a estas personas. ¿Y nosotros, como consumidores y como ciudadanos, vamos a la PDI y denunciamos? Así de simple. Efectivamente. Ustedes se dirigen a la oficina de PDI acá en Coyhaique, que están ubicadas ahí en el complejo policía PDI, que está en el sector de Baquedano, al lado del Tribunal de Garantía de Coyhaique, y ustedes pueden estampar ahí la denuncia respecto de los hechos que se han afectado, que se han involucrado como afectado. Y en la experiencia, ¿se tiene buenos resultados a favor de quien denuncia? Porque este es un área muy abierta. En el aspecto tecnológico, lamentablemente en Coyhaique no tenemos una unidad que haga el seguimiento ni la pesquisa de delincuentes que utilizan este tipo de tecnología. Generalmente tenemos que mandar las peticiones a Santiago, Alparaíso o Concepción, donde sí existe la unidad de cibercrimen de la PDI. Ellos tienen peticiones obviamente de casi todo el país y por lo tanto quizás las respuestas no son tan rápidas como se quisiera. ¿Hemos tenido resultados positivos? Sí, pero también tenemos una alta cifra de información que no ha llegado a resultados positivos respecto a la persecución. Muy bien, le agradecemos entonces al subprefecto Cristian Maldonado de la PDI que nos contó un poquito más respecto de los ciberdelitos a los que lamentablemente nos tenemos que ver cada vez más acostumbrados. Yo los invito a una nueva cápsula de derechos del consumidor.